Lo siguiente es impresionante, es un palo que atravesó el parabrisas de un conductor mientras transitaba por la autopista central. Es un accidente que se repite y que deja en evidencia la irresponsabilidad de algunos conductores que no toman medidas de seguridad para asegurar su carga. Esta es la imagen impactante, el resultado de un accidente que... Parecen imágenes de una película, pero es un accidente real. Este conductor poco recuerda lo que ocurrió el pasado jueves en la autopista central. El costado izquierdo va a venir una camioneta roja, color más granate en realidad, y me llegó la imagen de ver cuando pisa el palo. Y cuando piso el palo voló hacia el lado derecho que es donde estaba yo y me llegó toda la imagen de cuando golpea el parabrisas del palo. A pesar del fuerte impacto, Joshua Corr mantuvo el control del vehículo. Afortunadamente no había tanto tráfico en la autopista en ese horario. Era a las 11.30 de la mañana cuando su viaje fue interrumpido. Un segundo o dos máximo, no sé cómo logré ver el palo, alcanzé a agacharla en mi cabeza, firmar bien el volante, para no perder el control del auto, y un par de kilómetros más allá aparezca la verma más cercana. Me demoré como cinco minutos en bajarme del auto, entender qué había pasado. Afortunadamente el conductor no resultó herido. El palo no alcanzó a golpear su rostro. Solo algunos vidrios del parabrisas saltaron a su cuerpo. Un accidente poco usual, pero que se suma a otros casos. Acaba de saltar este pedazo de fierro, acá en la autopista central, casi me cae en la cara. Me impactó de lleno en el parabrisas y ustedes pueden ver las consecuencias. Entró pero por lo menos unos 40 centímetros hacia adentro. Jorge Bayer fue sorprendido por este proyectil en noviembre del año 2018. También transitaba por la autopista central. No sabe de dónde provino el metal. Su teoría es que el fierro es parte de una carga mal estimada. Son registros de irresponsables conductores que sin importar lo que dice la ley de tránsito, cargan sus vehículos sin ningún tipo de seguridad. En el caso de Yotua, su teoría es que el palo también cayó producto de una carga que no estaba bien sujeta. No se amarró bien la carga o no se estivó. Estivó significa distribución amarre, ya, adecuado de la carga, ya, en cualquier tipo de vehículo que se use para ello. Y eso no se hizo. De acuerdo, entonces, ahí tenemos, digamos, un problema severo. ¿Consideras que te salvaste de milagro? No sé si un milagro, pero se dieron todas las condiciones para que no me pasara nada, no perdiera el control del auto. Un accidente que pudo ser evitado. Según la autopista central, no hay registro de lo sucedido. Por lo tanto, el origen de este proyectil aún se desconoce. Una salvada de película, que según Yotua, no cuenta dos veces. La persona tampoco es su pega.